¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Una mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Dice! ¡Habanera! ¡Oye! ¡Habanera! ¡Mira! Ok. Aunque no sea de La Habana Le doy yo mi corazón Porque la gente esta de cumpleaños en La Habana Y por eso es lo mejor Oye, hoy quiero con esta rumba homenajear a los sitios de un barrio Bien, 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 bien bonito Oye, ay, nací en La Habana, soy habanero, Jesús, María y Belén, tirosito entero Mano para arriba, mano para arriba, no es lo que, esa bombada Toma, mira, nos metemos en La Habana Ahí la va Llega el gol Soy la Habana, soy habanero, Jesús, María y Belén, tirosito entero Oye, La Habana me está llamando para tomar el rumbo Y ayer que más fino sea, responde si llamo yo Rupero Soy la Habana, soy habanero, Jesús, María y Belén, tirosito entero Ay, cuando ando con los sitios, que es un barrio singular La gente a mí me pregunta, ¿y dónde veros? Acá está, en La Habana Y me dejó de vivir en la ciudad del swing, donde niña se duerme Donde se une la noche con el día, donde se baila hasta que se amanece Donde se juega un domingo, cerro, un buen motivo para caldoza Un doctor muera la pelota, y de repente mete un honrón Mira Por eso me gusta La Habana Porque en La Habana hay una pila de locos Como amor Como amor Locos, 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 locos a mi música Porque en La Habana hay una pila de locos Locos a mi Cuba, locos a mi salsa, locos a mi sol Y si pasa por la esquina, caballero, Rubén, hay un montón Porque en La Habana hay una pila de locos Oye, sin vanidades ni flotómonos Porque en La Habana hay una pila de locos Ya cumple quinientos años y eso no es todo Porque en La Habana hay una pila de locos Con el manto Manto Porque en La Habana hay una pila de locos ¡Oye! ¡Habana! Ya son quinientos Me preguntan por La Habana Mientras hago una canción Quiero decir cosas lindas Pero mi busa se aleja Es que en La Habana se queja De tantas cosas hoy día Que yo no sé si sabría Llevar su pozo en papel Me pregunto por La Habana ¿Qué será de su futuro? Y sonrío bien seguro Es que La Habana es La Habana Aquí se vive sin miedo Porque esto es tierra caliente Aceres me dicen siempre Yo reputo que volan La Habana tiene un poco ¡Vaya! La Habana tiene un solo diferente Un futuro caliente Esa es la pena la gente Para nadie es un secreto Mi Habana es santa y bendita Habanero Donde quieras que te metas La Habana te necesita La Habana tiene un poco Si oye el ojo Y esa mama ¿Dónde está? ¡Chao! 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 Y como se extraña esta tierra Cuando estás lejos del barrio Que hasta el viejo bache Desde la calle se te hace necesario La Habana tiene un poco ¡Chao! La Habana tiene un sabor ¡Vaya! Que a mí me gusta Mi Habana ¡Sí! La Habana sí La Habana tiene ganas Ganas de que la cuide Que se pongan para ella La Habana entera quiere ser La capital más bella De América Latina ¡De América Latina! ¡Sí! La Habana sí ¡Sí! 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 ¡Oye! La Habana tiene su rumba Tiene bombos que ni llega para ¡Sí! 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 Que es puro sentimiento ¡Oye! Tradiciones y sabor Oye! Oye Tania ¿Qué cosa? ¡Sí! ¡Sí! Pero ven, ven, ven Ven disfrútalo conmigo ¡Habanero! ¡Vaya! 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 ¡Tómalo! ¡Mano para arriba, mi abuela! ¡Vamos! ¡Mamie! ¡Mira! ¡Oh, oh, la banda! ¡Vale, papé! ¡Esta es mi abuela! ¡Oh, oh, la banda! ¡Vamos! ¡Sí, sí, la banda! ¡Sí, sí! ¡Se viene de ahí! ¡Gracias, abuela! ¡Felicidades! ¡Vaya!